Los 267 casos activos de COVID-19 en San Antonio no han hecho más que colapsar los sapus en la comuna debido a la alta cantidad de urgencias respiratorias. Es por esto que el director de salud municipal de San Antonio, José Luis Hernández, reiteró el llamado a la comunidad a respetar las medidas sanitarias manteniendo la distancia física, usando correctamente la mascarilla, cubriendo nariz y boca, lavando frecuentemente manos y usando alcohol gel cuando corresponda. Se están dando las condiciones, lamentablemente, para que los casos empiecen a dispararse. Ya el salir de la cuarentena y pasar a fase 2, que no se respetaba mucho. Las compras del Día de la Madre, el Día de la Madre, las elecciones, son dos instancias sociales que hicieron que los contactos físicos aumentaran. Y epidemiológicamente creemos que estamos nuevamente a enfrentar una nueva cantidad de contagios. Así es que llamo nuevamente a los sanantoninos, a los vecinos, a los vecinos, a que se cuiden, a que mantengan los elementos de protección y que hagan distanciamiento físico. Con relación al pase de movilidad, que comenzó a regir desde miércoles y que consiste en una autorización para quienes hayan sido inmunizados o con las dos dosis de vacunas contra el COVID-19 tras 14 días para desplazarse de manera interregional a comunas y que no estén en cuarentena, el profesional declaró que no están las condiciones sanitarias para promover este tipo de actividades. Esto fue lo que señaló el director de salud municipal. Creemos que no están las condiciones para eso. Si bien es cierto lo que se está dando es un permiso de circulación para personas que están con ambas vacunas, hay que recordar que ninguna de las vacunas que utilizamos da un 100% de inmunidad. O sea, es un porcentaje de protección. Por lo tanto, no es tanto ahí a las condiciones en nuestra comunidad y creo que en el país cómo va a permitir una circulación como esta. Así que los datos son preocupantes. Yo creo que se está dando la primera parte de esta tercera ola y esperamos estar a la altura de responder a los requerimientos porque ya desde el lunes pasado nuestros sapos están empezando a ser atochados con consulta respiratoria como también la ura de nuestro hospital local. El carnet verde más el interés de los jóvenes desde los 30 años por recibir la vacuna contra el COVID-19 ha quedado demostrado con la gran afluencia de personas de este segmento etario que han llegado esta semana hasta el vacunatorio ubicado en el salón del Liceo Juan Dante Parragués sumando mil inmunizados en dos días, 24 y 25 de mayo. Estuvimos todos los días con mucha afluencia. Hoy día así también fue el punto de vacunación del Liceo Fiscal. Hoy día puso 500 vacunas contra coronavirus. Así que eso nos estimula a continuar. Eso significa que este grupo etario que alguna vez ha sido proyectado como que no está interesado en vacunarse, no es así.